¿Cuáles son las indicaciones de cirugía bariátrica? En la que es muy importante el diagnóstico previo, el tratamiento y el seguimiento a largo plazo del paciente, de forma crónica y por un equipo multidisciplinar. Pacientes con índice de masa corporal de 35 o menos de 35, que antes no se consideraban candidatos a intervención quirúrgica, ahora con las mismas comorbilidades sí que se pueden beneficiar de ese tratamiento quirúrgico. O pacientes con edad más avanzada, también se descartaban como pacientes quirúrgicos a cirugía bariátrica y ahora también se pueden beneficiar de un tratamiento quirúrgico porque se ha visto que mejora esas comorbilidades que puedan venir asociadas. La intervención que acabamos de realizar se denomina de varias maneras, gastrectomía tubular, gastrectomía en manga, slip gástrico. Básicamente es una técnica restrictiva que lo que consiste es en eliminar, sacar fuera del organismo la curvadura mayor gástrica, hasta unos 6 o 7 centímetros del píloro. Con ello lo que conseguimos es una disminución de la ingesta a partir de una disminución en la secreción de la hormona del apetito, con lo cual los pacientes pues tienen una restricción a los alimentos y una falta de apetito que van recuperando con el tiempo. Es una técnica actualmente que no altera la anatomía, que es irreversible y que con el tiempo nos permite poderla llevar si la técnica fracasa a otro tipo de cirugía tipo bypass en sus distintas fases. Lógicamente se pierde dependiendo de los kilos que tenga el paciente, cuanto más kilos tenga, más kilos va perdiendo a lo largo del tiempo y esta técnica necesita de un control y un seguimiento por parte de endocrino y nutrición, así como un mínimo programa de ejercicio físico, obteniendo unos resultados bastante satisfactorios a día de hoy. Gracias por ver el video.